La orientación que se le quiere dar es que sea un entorno en el cual los pacientes, los familiares y los especialistas que tratan a los pacientes puedan estar juntos, puedan dialogar, puedan contestar preguntas, establecer contacto entre pacientes y familiares y tratar sobre los temas que más les pueden interesar tanto a unos como a otros para aclarar dudas y crear grupos de trabajo en un futuro en donde puedan ayudarse mutuamente. En estos talleres lo que pretendemos es generar un ambiente, este diálogo donde las preguntas, el contacto, la respuesta que se vaya originando ayuden mucho a que los pacientes y los familiares encuentren solución, encuentren un apoyo a la hora de llevar la enfermedad, saber adaptarse a las necesidades que tienen los pacientes y los familiares y también el contacto con los profesionales, también ayuda a los profesionales a adaptarse a las necesidades que tienen los pacientes y los familiares, es decir, este es un contacto que ayuda mucho a establecer una dinámica distinta, cambiar nuestras dinámicas, por tanto todos salimos beneficiados, nosotros también. Gracias. 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 Gracias.